Yo soy Quique, soy de Barcelona, tengo 22 años y actualmente estoy estudiando cuarto de ADE y bueno, he empezado un proyecto en las redes sociales, en Instagram. Un poco hablar de quién soy y qué me ha pasado, a quién me he encontrado y quién me ha cambiado la vida, pues para compartirlo con todo el mundo. Desde pequeño, desde que nací, he tenido como un deseo muy fuerte de protagonismo, ¿no? De sentirme mirado, de sentirme aceptado, de ser el número uno, ¿no? Y esto, pues en casa era el típico liante, nervioso, súper inquieto. Llega la adolescencia y eso se traduce en el típico niño que empieza a hacer tonterías, que empieza a liarla en clase, que en lo académico es un desastre. Bueno, yo siempre he sido muy apasionado, muy intenso y muy inquieto, ¿no? Y esto me ha llevado a tener una búsqueda sin límites para buscarme a mí, ¿no? Entonces, a mí me flipaba la fiesta. Yo cuando cumplo 15 años, desde los 15 hasta los 20, esos 5 años, fue como una carrera intensa en el mundo de la noche en el que yo empiezo a ver que ahí hay un atractivo brutal para mí, que yo cuando voy ahí me siento contento, me siento feliz. Me empieza a gustar mucho el rollo de mis amigos, mis copas y la fiesta, ¿no? Yo no conocía lo que era el compromiso, tuve relaciones con muchas chicas, en varias ocasiones fui infiel. Yo fui a gas, fui a gas. Cuando empiezo la uni, empiezo jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Sin límite, ¿no? Y constantemente espero el fin de semana, lo espero, lo espero, lo espero, y mi vida se convierte de fin de a fin de, ¿no? Es cuando Kike disfruta, es cuando Kike lo peta. Empiezo a ser promotor de discotecas, luego jefe de equipo que es en plan llevar las promociones, las listas y demás, y llega un punto a mis 18 años que yo veo que esta bola que hay dentro de mí, esa superficialidad, veo que no es suficiente. La relación con mi familia y con mis amigos empieza a ser muy distante. Mis amigos más cercanos son los únicos que me dicen la verdad. Me dicen, Kike, tío, vemos que te estás yendo mucho por el mundo a la noche, hemos conocido esta infidelidad con esta chica, esta otra. Lo que me dicen es lo que más me cuesta, porque es la vida rota de Kike. Cuando voy al cole parezco un chico muy seguro, todo muy bien, bueno en fútbol, pero luego llego a casa y siento un vacío tremendo. Y mi casa era como la fuente donde yo descargaba toda la rabia que durante el día mantenía en una fachada, ¿no? Entonces yo era como llegar a casa y el único sitio donde están los míos, pues gritos, con mi madre una relación pésima, y cuando no aguantaba más huía y me iba de casa, me iba de casa, me iba de casa y volvía, me iba y volvía, ¿no? Y es por eso que a los 18 nacen una pregunta y digo, tío, o me han engañado y he sido creado pues para ir como a momentos y es imposible vivir feliz y vivir apasionado por algo o realmente mi camino no es este, ¿no? Y me estoy equivocando. Hasta aquí mi relación con Dios no existe, ¿no? Pues lo típico, cuando me invitaban a misa iba a misa, cuando me invitaban a rezar rezaba porque toca, pero yo nunca conocí una relación con Dios personal. De hecho, en mi casa tampoco se practica mucho. Mi padre es creyente y practica ahí cuando puede y mi madre no es practicante. O sea, no es una familia donde se me haya inculcado la fe a tope. Entonces, para mí no ha sido un heredar una fe ni encontrármela en el colegio. Es a mis 18 años, después de una búsqueda sin límites en el mundo de todo, hay un sacerdote, el padre Javier, que me invita en Semana Santa unos días a sacarme el título de monitor de tiempo libre, ¿no? Me dice, Quique, vente a este cursillo porque te puede molar. Yo sí que es verdad que a veces iba pues a un sitio donde se hablaba de la fe. Y yo ahí veía que en las actividades que hacían y la gente era muy feliz, pero yo no lo entendía, ¿no? Veía un atractivo en los planes que hacían, pero no en lo que me decían. O sea, a mí me decían, Dios es amor, Dios te ama y tal. Y decía, pero concrétamelo, ¿no? ¿Qué significa esto, tío? O sea, yo quiero entenderlo y quiero vivirlo, ¿no? Entonces es cuando el padre Javier me dice, Quique, tío, te invito en Semana Santa a que vengas. Y yo en Semana Santa, o sea, acostumbro a ir con mi familia a esquiar. O sea, es como sagrada para mis padres, ¿no? Pero bueno, me fío del padre Javier, voy ahí y una tontería, ¿no? Pero yo en aquel entonces fumaba tabaco. Y entonces me quedé sin tabaco y me escapé del recinto para ir a comprar tabaco, ¿no? Al pueblo, en el momento del Viacrucis, en Viernes Santo. Y fue cuando vuelvo que el padre Javier me coge, para mi sorpresa, con una mirada súper cristalina, como sufriendo por mí, me mira y me dice, Quique, tío, yo no sé cuándo vas a empezar como a tomarte la vida en serio, ¿no? Y entonces, en ese instante, yo cojo y pido una capilla. Y yo me acuerdo que llegué y en acto me puse de rodillas y empecé a llorar, ¿no? O sea, empecé a sacarlo todo, pum, pum, pum. Y estuve como cuatro horas de rodillas rezando delante de una cruz. No puedo compartir más que lo que me sucedió. No fue ni un gran testimonio de alguien, no. Fue esa mirada que caló en lo más hondo de mi corazón, que quitó todas las barreras superficiales para llegar al sentido último y, por primera vez, mi deseo fue correspondido. Y yo miro atrás y digo, joder, habiendo hecho todo lo que he hecho y experimentado con chicas en la fiesta y tal, no había sido capaz ni en un 1% de sentir lo que en aquel instante había sentido. ¿Sientes literal que alguien te abraza, tío? Que tu vida se dirige hacia un punto en concreto. Entonces, digo, joder, yo esto quiero conocerlo, tío. Yo quiero hacer un camino por aquí tremendo, ¿no? Yo no tuve un encuentro en el que me voy a ser monje. Yo sigo en el mundo, pero encuentro cada vez más el sentido de las cosas, el propósito. Este encuentro con Cristo ha generado, pues, amigos que no lo han entendido y se han distanciado. En mi casa, pues, ciertas luchas ahí, que mis hermanos al principio se descojonen de mí, que mi madre no me entienda y que me digan, Quique, pues, quizás le están comiendo la cabeza. Sí, o sea, para mí no ha sido fácil, ¿no? Y por eso, todas estas amenazas, o sea, gente que no lo ha entendido, a mí me volvió la pregunta. Quique, ¿qué te has encontrado? En los últimos cuatro años mi vida ha sido esto, seguir conociendo al mismo que a los 18 años me robó el corazón. He intentado que, pues, en la universidad, en el trabajo, me he ido en dos ocasiones, dos veranos, a la India. No por nada más que para seguir esto que se me propone, ¿no? Para hacer experiencia de que, de verdad, en el amor está la felicidad. Yo empiezo a ver que el mundo necesita este mensaje. Que esto es muy bonito, que lo vivo yo, pero que veo a mis amigos, que veo la sociedad y que veo cómo funcionamos. Y digo, joder, es que todo el mundo necesita darse cuenta de que nuestra vida es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Hola a todos, soy Quique y mira. Y hoy quiero compartirte por qué inicié este nuevo proyecto en mi Instagram. Cuando decretan el estado de alarma, me veo encerrado y veo un deseo en mí. Veo el deseo y digo, joder, qué guapo estaría si yo pudiera reabrir mi Instagram, ¿no? Después de dos años y compartir mi vida, ¿no? Yo al principio no pensaba hablar de Dios en redes sociales. O sea, era como lo último en mi vida que me hubiera imaginado. Yo hablando de Dios en redes sociales a todo el mundo que antes me seguía del mundo de la noche ni de coña, ¿no? La aventura que significa vivir. Mi propósito inicial era hablar de la vida, compartir mi vida, mi día a día, ¿no? Me costaba decir la palabra a Dios, me costaba hablar de Dios, hablar de los valores, hablar de... O sea, yo no quería porque hay ciertos prejuicios que siguen en mí presentes. Hay el prejuicio de que los cristianos somos aburridos. Hay el prejuicio de que lo guapo y el éxito está en el dinero, en la fiesta y en tal. Y aunque tú no quieras, existe este prejuicio dentro de mí. Porque no es fácil. Porque veo lo que es una referencia de influencer en Instagram y no es para nada lo que estoy haciendo yo. O sea, y también viendo cómo era el tique de antes, me tira mucho buscarme a mí. También me tira mucho abrirme un perfil de, yo qué sé, fotos así en plan de moda, de tal, de rollito... Es verdad, es verdad. Entonces... Pero yo, conforme lo que me ha pasado, no puedo compartir más que esto. Esto es tremendo, señores. Esto es una bomba. Me abro Instagram y con ni siquiera 100 seguidores, a mí me sale un día entrar en el Explora, una parte de Instagram donde te salen vídeos relacionados con lo que te gustan y a mí me salen vídeos de esquí, de snow... Y de repente me encuentro con una chica maravillosa. Una chica que a primera vista digo, joder, qué chica más guapa, ¿no? Y a mí me sorprende porque entro en su perfil y veo que en su perfil pone Jesus loves you. Me llamo María, tengo 22 años, estudio enfermería. Por las tardes, a media jornada, trabajo en una tienda de ropa. Y el resto de tiempo intento dedicarlo a mi familia, a mis amigos y, por supuesto, a Dios, que desde hace un añito ha entrado en mi vida de una manera radical y para cambiarme completamente. Yo siempre he creído en Dios y todos los domingos yo era de ir a misa con mi familia. Y bueno, le tenía como un Dios que estaba ahí para mí, que yo le podía pedir cosas, pero le pedía como quien le pide un deseo a un estrella fugaz. Siendo algo muy lejano y alguien que no tiene interpelación con mi vida. Y era una fe bastante superficial y bastante plana. Desde los 14 años hasta los 19 estuve en una relación con un chico. Y a los 19 años yo decido que necesito un tiempo para mí, para encontrarme. Y entonces en 2019 empieza para mí un año de caos. Un año de buscar y de intentar pues encontrarme a mí misma, de intentar conocerme como soy yo. Y paralelamente pues yo dejo el colegio, empiezo a hacer un grado superior, empiezo a conocer pues gente nueva. Me dejo llevar y vivo un año anestesiada con todo. Empiezo a salir mucho de fiesta, empiezo a conocer muchos chicos. La relación con mi familia también cambia. Yo me vuelvo áspera, me vuelvo egoísta, mentirosa. Todos los Viernes Santos en mi casa, desde siempre, se ve la pasión de Cristo. Y este año en pleno confinamiento pues mis padres me lo propusieron y yo siempre había dicho que no, pues porque es una película aburrida, porque no es para mí, porque no me va a decir nada. Y en pleno confinamiento, sin otra cosa que hacer, digo bueno pues voy a ver la película. Y me baje a verla con ellos. Desde el minuto 15 de la película yo me rompo a llorar por completo. Y entonces me empiezan a venir imágenes pues de mi vida, de las veces que yo le he fallado, que he fallado a mis padres, que me he fallado a mí misma. Y paralelamente lloraba de amor, lloraba porque me sentía plenamente amada. Que estaba aquí para mí, que me amaba y que me perdonaba hasta el fondo todo lo que había pasado hasta ahora. Dos semanas después de ver yo la pasión de Cristo, aparece Quique en mi vida de manera repentina y súper inesperada. Le envío un mensaje por privado de Instagram. Pues con una foto, una camiseta, con una frase que yo misma tenía en mi perfil de Instagram. A raíz de ahí me sale, no sé por qué, enviarle cuatro vídeos y decirle, oye, soy Quique, soy de Barcelona. Él hablándome cara a cara, diciéndome, oye, qué guay esto de Instagram, no sé qué. Y a mí me sorprendió un montón como a alguien, sin conocerme de nada, me hablaba de manera tan cercana. Yo tenía 100 seguidores, o sea, ella 8000 seguidores y yo la veía como, María, una influencer, una tal, ni de coña me contesta. Entonces yo me metí en su perfil y empecé a ver las reflexiones que le iba colgando en esta pandemia pues sobre el no saber, sobre el confinamiento, sobre su familia y me sorprendieron un montón. Me llamaron un montón la atención porque no era lo que yo solía ver en ese entonces. Me contesta y empezamos a hablar, ¿no? Hacemos la primera llamada por FaceTime y empieza a hacerse costumbre pues hablar todas las noches y empezar a rezar juntos. Yo me acuerdo que cada vez que rezábamos se ponía a llorar porque sentía de esa forma al Señor que se ponía a llorar. Entonces yo flipaba, tío. Sí, el rezar juntos todas las noches fue algo que nos fue uniendo poco a poco. Y después de estar dos meses hablando, conectando, contándonos el pasado del otro, ¿no? ¿Quién has sido tú, tal? Pues yo he hecho esto, lo otro, tal. Nos vemos en junio. Fue un encuentro precioso, los dos íbamos súper nerviosos, pero desde entonces ha sido como el inicio de la gran aventura. Llevo con ella diez meses y hasta el día de hoy ha sido una aventura tremenda. En el día a día él agranda mi deseo, agranda mi deseo por las cosas, agranda mi deseo por Dios. Es capaz de hacerme el corazón grande. Para mí las chicas eran un fin. Yo hago esto con ella, la uso y ya está, ¿no? Y entonces llega un tope, un tope, un tope, un tope. Y ahora he descubierto con Mary que cuando yo miro este camino y voy en esta dirección con ella y nos empapamos de esto, vivo más contento, vivo más enamorado. Entonces han sido diez meses de una aventura en el amor, de conocerlo. Nuestro noviazgo es un noviazgo vivo y que es un camino que hacemos juntos, en paralelo, pero juntos hacia una misma dirección. Entonces es un noviazgo precioso. La sociedad nos impide ir a lo profundo, al sentido de las cosas y vivimos sin decidir, tíos. ¿A quién seguimos? ¿Hacia dónde vamos? Yo siempre antes de cada vídeo paro cinco minutos y rezo, ¿no? Y digo, señor, tú sabes que esto a veces me cuesta, porque es raro, porque hay amigos que no lo entienden, hay familia que no lo entiende, pero siento que lo he de hacer. Entonces te pido que me des la fuerza suficiente para hacerlo, ¿no? Y él no deja de sorprenderme, tío. O sea, ver la fuerza que me da y cómo ponen las palabras, o sea, esto es algo suyo, ¿no? Él me puso el deseo hace un año y él este año me ha acompañado en este crecimiento. Comparto experiencia y deseo que tú también lo hagas. Porque quizá no cambiamos el mundo mañana, pero poco a poco, dando voz y gritando esto al mundo, sin miedo, macho, sin miedo, vamos a cambiarlo, seguro y 100%. Es a raíz de que yo le digo que sí, aun con miedos y con dudas, y aun con días que me da un palo tremendo, que podría pasar de esto y vivir como un cristiano de sofá, encontrarte con esto y decir, me lo quedo para mí y lo vivo solo, yo siento que no, tío. Siento que cuando uno se encuentra con esto, de una forma u otra, ¿no?, lo hemos de compartir con el mundo, tío. O sea, y esto lo dice el evangelio, ¿no? Salir y predicar el evangelio al mundo entero, tío. Y para mí lo estoy concretando de esta forma en Instagram. Él tiene una manera de hablar, de expresar, que se hace atractiva para un montón de gente. Creas o no creas, creo que es algo que te hace bien. Que escuchas verdades y escuchas cosas que te hacen bien, que son sanas para cualquiera, que no hacen daño. Verdades que lo llames Dios, lo llames como lo llames, todos necesitamos de eso. Ver, o sea, como cada vídeo, la respuesta que ha tenido y el crecimiento de este último año hablando de esto, ¿no? Verme ahora en esta aventura no puedo más que caer de rodillas y decir, Señor, sigue tú llevándome. Solo quiero que cada día sea respuesta de este motivo inicial, ¿no? Compartir testimonio de lo que a mí me ha pasado. Familia, empiezo el Camino de Santiago y esto me hace recordar lo que es mi vida, lo que es tu vida. Es un camino, pero hacia dónde estamos caminando, con quién lo estamos haciendo y cómo estamos caminando. Los vídeos que hago muchas veces van dirigidos a dos tipos de personas. Una, a mi madre. Siento que lo que me ha pasado le puede ayudar a entender lo que me he encontrado, porque a veces no lo entiende y a veces como que se queda mucho ahí en los prejuicios de la iglesia. Entonces pongo a mi madre y pongo también amigos míos del mundo de antes, ¿no? Entonces cada vídeo me imagino sus vidas, no porque sean peores, ni mucho menos, ¿no? Pero para compartir de joven a joven, de amigo a amigo, de hijo a madre, lo que me he encontrado, ¿no? ¿Cuál es vuestro sueño? O sea, ¿qué soñáis? ¿Por qué os levantáis por la mañana? ¿Tener un puto coche Supra? Pues yo, la verdad, no lo sé. Mira, o sea, llego de hacer preguntas a varios jóvenes y lo que más me sorprende es que a veces no lo sabemos, tío. Y ha sido una locura. O sea, yo en septiembre tenía 2.000 seguidores. Ver que ahora tengo más de 10.000 personas que me siguen y que mis vídeos llegan a 30.000, 40.000, 50.000 personas, en mi vida lo hubiera dicho. Y son temas de los que yo nunca hubiera pensado ni que fueran a gustar ni que fueran a hacer esta revolución. Démonos cuenta la de personas, referencias en redes sociales, el impacto que tienen en millones de personas, en millones de jóvenes, que luego se creen todo eso, van a su vida y dicen, tío, mi vida es una mierda, no es ninguna mierda. Tú eres grande. Tú vales. Tú eres amado. Pero necesitamos vivir sin máscaras. Necesitamos vivir la vida real. Y usar las redes sociales con un propósito de compartir verdad, vida y bien. Me da la sensación cuando yo veo Instagram de que estamos desorientados, tío. De que ya no sabemos qué producir, qué contenido producir para anestesiar a los jóvenes, tío. Creo que Instagram es un sitio donde podemos dar vida. Es un sitio donde podemos acompañar a muchísima gente, jóvenes, adultos, niños en su camino. Yo parto la base de que todo el mundo tiene preguntas, todo el mundo tiene inseguridades, todo el mundo tiene miedos, dudas, carencias, inseguridades. Ojalá Instagram sea un sitio que abrace esto. Intentar cambiar esta dinámica con el testimonio vivo de otros para dar vida es una explosión, tío. Señor, te pido que nos acompañes en este rato del Zoom, que me des la mirada a cada uno de estos seguidores que hoy vienen a dedicar este tiempo para estar juntos. En el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, familia? Oye, no seáis vergonzosos. A mí, veros las caras me hace mucha ilusión. A mí me encanta ver de qué manera esto que he iniciado yo os sirve, ¿no? Hoy, veros las caras y luego escucharos, para mí es algo brutal, pero también necesario, ¿no? O sea, una iglesia en el siglo XXI ha de ser, pues como dijo el Papa hace unos años, ¿no? O sea, hagan lío. En esta realidad y tal y como vive el mundo, vamos a adaptarnos, ¿no? Vamos a llegar a los jóvenes por ahí donde están. Y si yo tengo claro cuál es mi referente y cuál es el motivo, tenemos que estar ahí. Creo que la reflexión más de fondo es que muchos más jóvenes dentro de la iglesia tendrían que lanzarse a la evangelización del día a día, al barro, tío, al barro. Ahí donde están las carencias. Tío, a ser Cristo, macho. O sea, Cristo, cuando le vino la prostituta a los pies, lo primero que hizo es, mirad, tío, esto es lo que busco yo, macho. Y hay que echarle pantalones, ¿eh? Porque no es fácil, porque es un mundo que está muy hecho y muy tal, como con unos referentes y patrones del éxito. Que entrar ahí, uno, a mí me hace decir, tío, voy a ir con todo, ¿no? Si no, nos podemos quedar en la queja, la iglesia y tal, y cómo está el mundo. Pero, tíos, ¿quién lo va a cambiar si no es nosotros? Que nuestros sueños, bro, están en el amor, ¿no? Que el dinero es insuficiente, te puede ayudar mucho. Que la fama es insuficiente, te puede ayudar mucho, ¿no? Pero, tíos, buscad en el amor, tío. Porque el amor tiene respuestas para cada uno de vosotros. Os lo puedo prometer, porque os lo digo por experiencia. Veo a los jóvenes y me sale un mensaje tremendo que decirles, ¿no? Y es ponte en camino, tío. Ponte en camino con tu vida. Coge todo esto que te sufre el corazón y deja de anestesiarlo, ¿no? Todo el mundo. Anestesiamos lo que nos sucede, ¿no? Ya sea con drogas, con alcohol, con fiestas, con deporte. Dejemos de anestesiar todo lo que sufre nuestro corazón y nuestra vida y pongámoslo en camino. Ayudémonos unos a otros a descubrir para qué hemos sido hechos. Atrévete a desear, a quitarte los topes de felicidad y date cuenta de que aún tienes un margen de felicidad, aún tienes un margen de libertad y aún tienes un margen de amor que tú no puedes darte. Nosotros somos limitados, somos necesitados y no podemos llegar más que a nuestras fuerzas. Y estamos hechos para mucho más. En el punto en el que uno se da cuenta de esto, baja la cabeza y se rinde para empezar la vida con otro, eso para mí es la conversión, es la vida y es el futuro, tío. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!